Madre, esta cuesta muy buena, esta cuesta muy buena pero me la tienen que verificar o qué gano Porque parece que creyeron que era porno así, man Creyeron que la venís en la senda tula, que se está pasando así Unas pelotas de pana con la tula, así imposible Qué chucha, ¿por qué no la pusieron como?